Usted ya lo sabe, en este tiempo las fiestas están prohibidas, sin embargo, muchas personas para realizarlas, incluso, vea usted, disfrazan los comercios, vea esto. Hay un grupo de guatemaltecos que recorrió más de 277 kilómetros para participar en fiestas clandestinas. Sobre la novena avenida, desde la 18 hasta la 15 calle de la zona 1, usted va a encontrar varios comedores, tiendas y tortillerías. Pero en este tiempo de confinamiento, algunos los han disfrazado. Por ejemplo, este local, con el numeral 16-19, de manera habitual, es un comedor. Pero en tiempo de toque de queda, es modificado para realizar fiestas clandestinas. En un lapso de cuatro días, 17 personas han sido capturadas. Solo el fin de semana fueron detenidas Fueron procesados. Por estar bajo efectos de ebriedad y escandalizando en la vía pública. Dos mujeres buscaban terminar la pelea con la muerte de una de ellas. Lo que llama la atención es que la mayoría viajó desde Cobán para participar en este tipo de eventos. Me ha llamado mucho la atención es que son personas de Alta Verapaz y Baja Verapaz. En ese sentido, pues, son personas que han venido del interior de la República para venir a Guatemala a poder trabajar. Tres días después, otras cinco personas fueron detenidas en el mismo comercio y bajo la misma situación. Y respetaron el toque de queda, participaron en fiestas clandestinas y estaban bajo efectos de licor. Estos días, cabe resaltar que en menos de 24 horas han sido capturadas 25 personas acá en Zona 1 por participar en este tipo de fiestas ilegales o clandestinas por la prohibición que existe. Y, pues, precisamente han sido capturadas de las 25 personas, 8 mujeres y 17 hombres en menos de 24 horas en un mismo sector, dos cuadras de diferencia. Las primeras 13 personas capturadas en 18 calles y 9ª avenida. Eso fue antier. Se reporta también que entre las personas que estaban consumiendo bebidas alcohólicas, dos de ellas estaban peleando. Y una de ellas, pues, fue capturada portando un arma de fuego con la que amenazaba a otra persona en el mismo lugar. Ayer, nuevamente, en la 16 calle, sobre la misma avenida, 9ª avenida, se capturan 12 personas más, 4 mujeres y 8 hombres en la misma situación.